Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en este video voy a estar haciendo un dibujo de mi hermana Y como ustedes no saben el dibujo, acá arriba les voy a estar dejando el dibujo Ah, perdón por no haber sido un video tan diario, pero es porque donde yo tenía la aplicación hubo un error que se traba el video, no sé qué pasó Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Ahora lo voy a estar coloreando con este rosa y los únicos colores que tiene este cerdito, si vieron la imagen, es rosa y ajón. Ahora con este lápiz rosa voy a estar haciendo las sombras, pasándole por encima del color rosa. Ahora voy a estar usando este color azul para el vestido de este puerquito. Primero voy con las partidas oscuras y ahora iré tratando de hacerlas más claritas. Ahora las sombras del cuello, creo que así se dice, no sé, díganme en los comentarios. Las mangas y el gorrito las voy a estar haciendo con azul.